De a poquito, yo estoy haciendo trabajos muy medio complicados, así que de a poco voy arrimándome. Lo importante es tener paciencia y todo se va a dar de a poco. Soy consciente de que Viva está muy rápido todavía, soy consciente de que esos 150 metros me podían llegar a acostar, así que sinceramente me sorprendió a mí también poder llegar a la par de él, ¿no es cierto? De un trabajo que por suerte salimos muy tranquilos de largada y de arriba fuimos apretando los dientes para ir aflojando y dejando el resto del pelotón, ¿no es cierto? Fue una muy buena carrera, la verdad que nos tocó un día lindo a pesar del frío, un poco de viento quizás, era una carrera más que nada estratégica, ¿no? Salir a medir la entrada del viento, ver cómo estaba, y bueno, después de que íbamos el tribunal salimos a correr, se prendió Mauro Carrasco, Néstor Segura, Cabiloy, y bueno, de ahí en adelante fue tratar de mantener el ritmo fuerte, Mauro es un atleta muy duro, la verdad que me costó un montón, y bueno, el kilómetro 5 lo pude dejar y bueno, pensé, me confié, creo que los últimos kilómetros, el último kilómetro y medio me confié bastante y bajé un poco el ritmo y me sorprendió acá que llegó a los últimos con el sprint, y bueno, por suerte tenía un resto más y bueno, pude llegar ahí adelante. Se dio una carrera rápida, si bien teníamos viento el contra y estaba frío cuando comenzamos, la carrera fue explosiva y fue muy rápida, yo me prendí con un pelotón de hombres y toda la hora busqué no despegarme de ellos, así que se dio una linda carrera. Bueno, saliste marcando, bueno, tuviste toda la carrera así, le sacaste gran ventaja a la segunda, así que me imagino que muy contenta, ¿cómo estás trabajando en esta semana? Sí, la verdad que vengo entrenando muy fuerte, se empiezan a dar los resultados, así que aprovecho a agradecer a mi entrenador, Joaquín Larves, que me manda los planes desde Esquel, y agradecer también a Correbuela y Suelia, que siempre las chicas me están apoyando, que es el grupo de mi hermana, y bueno, la verdad que muy feliz con los resultados que se vienen dando. ¡Gracias!